¿Qué tal amigos de Oscar Sports? Estamos en el Hotel Arenas del Mar de Ciudad Madero donde acaba de concluir la ceremonia de presentación de la nueva indumentaria del TM Fútbol Club de cara a la apertura 2017. La marca mexicana Charlie será la encargada de vestir al TM Fútbol Club reemplazando a Loto, la misma marca que viste a Veracruz, Puebla, Dorados, Chiapas y Leones Negros. Ahora es parte de la Jaiba Brava. En un evento privado, representantes de Charlie y Orlegui Deportes hablaron de lo importante que es esta sinergia. Después se dio paso a la presentación del uniforme en el que los mismos jugadores fungieron como los modelos. Se presentó toda la línea de ropa y accesorios referentes al TMFC. Sin duda, lo que más llamó la atención fueron los uniformes de local y de visitante. Aquí tenemos palabras de Eduardo Fentanés, entrenador de la Jaiba Brava y de Carla Orozco, subdirectora de marketing de Charlie Fútbol. Sí, obviamente que el que vayan llegando patrocinadores nuevos va marcando la seriedad que trae el proyecto. La gente de negocios se acerca a las empresas que proyecta serán exitosas, así es que tenemos que corresponder en ese tono, ser un proyecto exitoso en la cancha también. Sobre todo el tema del local, creo que es una combinación entre el celeste tradicional, pero el tema del tramado, del diseño, es algo muy moderno. Entonces, es un jersey que tiene muchos contrastes, pero sin romper lo tradicional. Y agarramos ahí un poco de modernidad. Entonces, el negro es muy elegante, tiene la inspiración, los colores del tampico, el madero, el azul y el dorado. El precio de la nueva playera del TMFútbol Club es de 999 pesos y estará en venta a partir de este martes en la tienda de Charlie en Altama. Y más adelante se piensa diversificar la venta a lo largo y ancho del país. Para Oscar Sports, soy Oscar Casanova.